El truco creo que es poder trabajar en aquello que te gusta. Y si encima te va bien y tienes éxito con ello, no lo abandones nunca. Naturalmente llegará un día que me levantaré y diré hasta aquí. Pero tal y como estoy y tal y como van las cosas, está muy lejano eso. No es así, pero afortunadamente parecería que sí. Y es porque nadie me ha dicho que no, pero nunca. Y eso es una cosa muy bonita para mí. El ser reconocido en mi profesión me importa muchísimo. Yo siempre he tratado de, cuando salgo de escena, convencer al público que tengo enfrente. Eso es lo que hago siempre. Mis mejores críticos y mi mejor publicidad es los comentarios de la gente cuando yo termino. Porque además, eso me lo cuentan en el sonido, porque la gente siempre pasa por donde está la mesa de sonido. Y muchas veces me han grabado desde esa mesa los comentarios del público saliendo. Eso es lo que me da fuerza a mí. O sea, sale la gente embravecida y dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y eso es muy bonito para mí. La difusión y la promoción tiene dos caras. Una que te es favorable y otra, si no respondes a la expectativa, es muy desfavorable. Porque ahora se enteran muy pronto de lo bueno que eres, pero también de lo malo que eres. Así que las cosas estas de la tecnología y todo esto, están muy bien por un lado, pero por el otro, eso se tienen que encargar ellos de que no sea una moda. Entonces tienen que estar, los aliados es estupenda y sabrá cantar y hacer en cada momento lo que tiene que hacer. Yo confío que lleve una carrera estupenda. Un poquillo, un poquillo. No, pero pasa que la vida nos ha sorprendido con una cosa de la que no teníamos ni noticias. Y por eso estamos todos un poquito sin saber qué hacer. Pero, últimamente, han empezado a salir unas noticias alentadoras que dicen vacuna y nos están haciendo ilusionarnos. No es que no ayude, perjudica. Porque no se habla de lo que se tiene que hablar. Y todo el día discutiendo y con cosas que no nos interesan ahora. Nada, en otros momentos puede ser. Ahora interesa lo que interesa. ¿No? No va a ser raro, va a ser sano. Cuidamos, hay que cuidar a la gente y cuidarte tú mismo, claro. De momento todavía no se puede eso. Y lo bueno que tiene el mundo del espectáculo es que hasta hoy día no ha habido ningún accidente en ningún teatro ni ningún cine. Nadie se ha contagio. ¡Suscríbete al canal!